World Comics Una de las razones por las que tanto amamos a DC Comics, y en especial a Batman, es por sus villanos. No importa de cuál de todos ellos estemos hablando, siempre que leemos sus historias, tienen algo que nos hace no poder separarnos de ellas. World Comics presenta ¿Qué diablos es la Liga de los Asesinos? La Liga de los Asesinos, también conocida como la Liga de las Sombras, es una organización secreta de asesinos extremadamente entrenados, cuya base está situada en Nanda Parvat, y fue fundada por el mismo Ra's Al Ghul, para ser el ala que protege la cabeza. No se sabe cuándo fue creada la Liga exactamente, pero nació con un propósito, encontrar y asesinar a personas que representan un peligro para la sociedad y para el mundo, propósito que han cumplido por cientos de años. Para poder pertenecer, sus miembros sufren un entrenamiento tan extremo, duro y peligroso, que muchos fallecen antes de poder terminarlo. Aunque los que lo terminan, acaban con una condición física perfecta y raramente sienten dolor. Parte de la preparación que reciben es en arquería, uso de espadas, sigilo y en los métodos más rápidos y discretos, así como en los métodos más dolorosos y extremos posibles para asesinar. La Liga, además tiene un estricto y profundo código de honor. Quienes lo rompen, son perseguidos y asesinados por el propio Ra's Al Ghul. Una característica de la Liga, es que no permite la deserción, a menos que los desertores quieran morir. Y si un individuo huye, es cazado y llevado de vuelta a Nanda Parvat, vivo o muerto. Todos los miembros de la Liga poseen un extremo sentido de la justicia, con el cual no les importa lo que tengan que hacer para cumplir con su objetivo. Durante su entrenamiento, los miembros se entrenan en el manejo de toda clase de armas, pero eventualmente se especializan en una, y es la que llevan consigo a todas sus misiones. Como Oliver Queen, quien optó por el arco y la flecha. Los miembros, además llevan consigo un veneno que actúa rápido y es indoloro, para que ellos mismos lo usen en caso de ser atrapados y así prevenir la interrogación. La Liga ha ayudado a muchos de sus miembros a usar sus emociones negativas como la ira y transformarlas en un impulso para cumplir con sus misiones. Según Ra's Al Ghul, la Liga se adhiere a los deseos o peticiones de la actual Ra's Al Ghul, incluso renunciando a asesinar si este así lo desea. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre alguna historia, dato o personaje en específico? Dínoslo en los comentarios. Dedicamos este video a Por haber comentado el video Cosas que debes saber sobre Nightwing.